Y llegó el día de saber quién será mi sustituto. ¿Será Carlos? ¿Será Mónica? ¿Será Juanma? ¿O será el señor del servicio-taller puerta a puerta? Matías. Vale, ya. Si ya sabemos a quién ha votado la gente. Lo justo es que tu sucesor sea él. El cliente. Y todo lo que realmente le importa al cliente. La bajada de los precios de sus seguros de coche y casa. Su coche de sustitución. Su servicio de manitas para el hogar. Pues así será. Hoy dejo de ser la cara de un gran seguro. Pero estoy convencido de que lo dejo en las mejores manos. Las tuyas. Gracias y nos vemos donde siempre. Línea Directa evoluciona. Y ahora es Grupo Línea Directa Aseguradora.